El nombre Uriel significa el fuego de Dios, representa la fuerza todopoderosa del espíritu de la vida. Su atributo es una llama de fuego que representa su misión de despertar la conciencia de los seres humanos con el fuego de la verdad. Puede llevar un libro o pergamino, este atributo representa su papel de observador divino, lleva la cuenta de los sentimientos, pensamientos y actos de los seres humanos durante su recorrido de vida. A Uriel se le presenta vestido de rojo o anaranjado y dorado, colores relacionados al fuego y sus cualidades de transformación, destrucción del mal e iluminación espiritual. El arcángel Uriel es el patrono de los que buscan eliminar la ignorancia. Protege a los maestros, líderes espirituales, sacerdotes, filósofos, rabinos, gurús, ministros y a todos los que aman la sabiduría espiritual. Es el arcángel de la flama Rubín, fomenta el servicio divino y es el líder de los ángeles guardianes. Con su llama divina ayuda a esparcir la verdad y la sabiduría por el mundo. Todas las cualidades del arcángel Uriel lo hace el arcángel protector de la espiritualidad, la sabiduría y la devoción por la verdad. Junto con el ángel de la guarda, Uriel vela porque el camino del ser humano sea recto y su visión clara. Su llama enciende en el ser, el deseo de servir en la misión de despertar la conciencia humana para lograr alcanzar la paz, la gloria de Dios, la coherencia y con ello la abundancia en cada aspecto de la existencia. El color que le identifica es el naranja o rojo y su día es el viernes. Para orar y conectarte con Él puedes hacerlo de la siguiente manera. Yo soy abundancia perfecta, yo soy riqueza en paz, yo soy luz. Merezco ser amado, merezco ser feliz, merezco ser libre, económicamente, espiritualmente, emocionalmente y mentalmente. Sé que Dios me ama, que los ángeles me aman y que los guías de luz me aman. Hoy comienza mi liberación de las ataduras económicas, que el arcángel Uriel me llene de regalos de Dios en lo material y en la sabiduría. Me disculpo si desprecié el dinero o si juzgué a alguien por su dinero. Cancelo definitivamente mis prejuicios con respecto a la riqueza y a la opulencia perfecta. Entrego ahora mismo toda mi carencia, mis errores, mi manera de ver la riqueza. Con tu poder divino y tu amor dentro de mí, decido sanar mi mente y mi alma. Abro mi corazón a tu amor purísimo que me envuelve con tu luz radiante, revitalizando mi alma y cada pensamiento negativo. Se convierte en positivo, recreándome en una nueva vida llena de amor y alegría. Que voy a compartir amando y comunicando todo lo que aprenda. Que siempre sea tu voluntad. Gracias, Padre, por lo que ya es. Te doy gracias por concederme mis peticiones. Amén. 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 Amén.